¿Qué ves? ¿Está viendo alguien? Yo pensé que te hubieras ido por una chelita No, güey, no es Imaginen que no he salido ¿Pero por qué? ¿Por la de esta marido? Nada más por lo que... Sí, no, sí, sí, güey, ya sabes Mira, se unió alguien ¿Quiere libros? Quiere llevarse de sus libros, da querida Da bien salvaje ¿Por qué? El chelmato está bien poderoso, ¿no? Perfecto, chelmato Ah, me repatrulla, güey. Si vienen, le damos, güey, porque traigo la pinche morada, o le damos, chinga su madre. Dale. Si, 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 si. Si, si, si. All right. Come on. Keep moving, you can wait. ¡Vamos! Me pegaron las perras, güey ¿Qué? Me pegaron, güey ¿Está bien? No, no No, no La bruja, güey ¿Qué va, güey? ¡Qué me haces esta cosa! ¡No! ¡Vamos! ¿Y lo haces esta cosa? ¡Vamos! 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 ¡Cue, chie! ¡Vale, no! ¡Yeah! Hay muchas recetas con el scudit ¡Ojalá! ¡Vamos! Se fue mejor wey ¡Qué carita! ¡Qué carita! 2 mundos 2 modistas, ¿no? Jajaja, la mochila No, 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 no oye donde le doy me oye 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 aguanta aguanta ya no, pero esta conectado vétalo no, ya lo estas invitando si pero no, pero es que esta conectado donde esta donde esta aca esta vétale grupo vétale aca oye aca 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 oye aca 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 ¡Que me desgrazo! Sí, este, ya estamos en una partida, si quieres unirte ¡Estamos viendo mame! ¡Estamos super rodeados, eh! ¡Estamos viendo mame! ¡Si! No, está bueno Por la dificultad que le agregaron Me encerraron Solo a uno Al caballero del Grial Bordéfono ¿Puedo darte? ¡Yo no puedo! ¡Ay! ¡Yo sí, güey! Dalele a la bruja! ¡Dáselele a la bruja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Un asesino! ¡Jajaja! ¡No más güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver lo vamos a hacer vamos a matar a ver no hay tomas que de acuerdo si me voy a ver si me voy a ver a ver a ver a ver a ver a ver que fue ese personaje extrae no mames vamos allá no 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 a qué qué il ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No me hagas! ¡Muy bien! ¡Madre! ¡Esto es lo que pasa! ¡Miracle! ¡No! ¡Calla de arriba! Tema worm ¡Mamala! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde viene? No sé, yo creo que... ¡Anda atrás! ¡Suscríbete! ¡Fuos de las botas! ¡No, no lo has metido! ¡Suscríbete al canal! Sí, tenía una de fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se ha llevado a cabo? ¿Se ha llevado a cabo? ¡Gracias! 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 ¡No le doy! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y sabe cómo lo hice? ¡Ni idea! Se quedó el cuadrito ahí, mira la habilidad Es lo que está viendo Ya se quitó ahorita aquí ¡Ay no mames! Me agarraron dos veces ¿Entonces qué rollo? Invitamos a... Ya, ya terminamos No mames No mames, mira cuánto daño recibí No mames Un saludo No mames, no mames